El Colegio Nueva Granada fue fundado en 1938 con 28 estudiantes y dos profesores. Hoy en día tenemos 1,780 estudiantes de 47 diferentes países y nuestro profesorado de casi 350 profesores. La herramienta SAP Business One, a diferencia de otras herramientas, nos ha ofrecido tener una integración muy completa con todos los procesos adentro del colegio y ha generado eficiencias muy grandes en el control de las distintas áreas del colegio. La relación con Seidur ha sido muy cercana, nos han acompañado permanentemente dentro del proceso, prestándonos asesoría, ayudándonos también a revalidar ciertos procesos que teníamos establecidos dentro del colegio. Para el colegio la búsqueda de la excelencia no es solamente en Latinoamérica, pero hacer el mejor colegio internacional en el mundo. ¡Gracias!